Mundo Comedia presenta La Suzukita Y el Santo Cachón Con su hermosa sonrisa Master Chef Que mas tu ñañito lloran taras Por amor no lloras Ahora por cebolla estoy llorando Si por cebolla me estoy llorando A ver Estoy llorando por cebolla Me hace llorar cebolla Me hace llorar pelada Pobrecito ñañora Que vas a preparar? Un huevito nomas con cebolla Para que es bueno mijo? Para corona Para coronar o para coronavirus? Para coronavirus Sexto Parece que estas mintiendo Pero Seguro 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 O de gana Pues te baba nomas? Estoy llorando mijo Estoy llorando Santo Cachón Está llorando Ay 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 Diosito lindo Ese mijo Sabras cocinar Taitico? Claro Santo Cachón cocina Arroz cruda Arroz cruda de comer Santo Cachón Arroz con pollo que se A ver mijo Una sonrisa fingida mijo Eso como quien dice Con lágrimas pero sonriendo Bien ñañito Bueno bueno Cocinarás no mijo? Ya cuando este listo la comida Avisarás para darle ayudando ¿Qué vas a hacer con cebolla ñañito? Un locro de cebolla ¿Cómo se hace mijo? Con huevo Con huevo Con huevo Con huevo a la brasa O con huevo entero? Huevo de gente Huevo si Con huevo de gente estarás queriendo hacer No 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 seas No seas mijo hoy Que pareces Peñañito A ver llora llora Si voy a llamar señora Llora nomas Al pasito mijo Como ayer también tu pelada No contesto Llórale mi hijito No le contesto Se ha cogido coronas Un hombre que se llama Corona Coronado Corona Corona Chavo quiero verte ¿Por qué no te pones con todo ese verdecito? Alimentes mijo Eso ñañito Riendo no estas Riendo no estas Amparosa eres vos no Estas llorar cebolla Por grandisimo hijo de la Buena patada Oye ñañito Pero ahorita te hagas ganas hirviendo ¿Qué vas a poner? Arroz Ponga ponga ñañito Arroz Me rompe La ira Con este man de cocinar No cocina loco Solo piensa Solo con pelada No mas de huevo Chavo yo apobrado No cocinan tanto Me rompe Con la de arroz Grandesimo Capaz de llorar con cebolla Despacio Capaz de llorar con cebolla No digas eso mijo No digas eso mijo Y sale acá Que ve Veo 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 Ponga Encuentro Oye pero ese es azúcar mijo Chuta Veo 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 Seguro Veo Azúcar morena dice Veo Blanca dice veo 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 ¿Sales? Chuta, mi hijo, nada más a este momento. Ya, ahora lo están para hacer chapo, tú a ver. Parece que la azúcar, que vaina. Y ahora, le falle. Y ahora, ¿qué hago? ¿Cuánto? Qué rico, pero con dulce está, pues. Qué rico está, pero con dulce está, pues. Y ahora, ¿qué hago con dulce está, pues, acá? Nada, ¿qué remedia? ¿Comes nomás? ¿Qué estás grabando? Xunchuroco. Xunchuroco. ¿Qué estás grabando? Xunchuroco. ¿Qué estás grabando? Xunchuroco. ¿Qué estás grabando? Xunchuroco. Chau. Ahora, vas a subir para arriba. Ya, vete o vas a estar haciendo así, Xunchuroco. ¿Qué caso? ¿Cocineras? ¿Ande piensas con mujeres, cocineras? Xunchuroco. Xunchuroco. Pero no sabrás. Yo, ¿qué tal se hace? Xunchuroco. ¿Qué haces con este más duro? Parece este más duro hasta su vez. ¿Qué haré con este? ¿Qué es tuxta? Se la has comido. ¿Se la has comido? Pero no está tuxta. No es plátano. De la sala haces. ¡Qué huevada y fallada! ¿Y ahora? Para jugar a este así está bueno. Para jugar a este así está bueno. Oye, ñañito. Este no vas a hacer comer. A don Pancho. Sancho Pancho, quizá, hasta afuera. Pancho, ¿con ahí? ¿Para afuera? ¿Quieres dar en boca? Voy a dar mi jacuzzi. Nada, bueno a Pancho. No le voy a dar a Pancho, no. Nos vemos. Me voy a dar a Pancho, ¿no? Pancho, ¿no? Pancho, ¿no? Pancho, no le voy a dar por... ¿A serio? El campo tenía, pues. Mejor me voy a... Como Vegeta haciendo... Transmucción. Como Vegeta va a aparecer otro... Logazo. Chiu. 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 Es magia de... Santo cachún, ¿no? Es magia de... Santo cachún. Es magia de... Santo cachún. Ah, ah. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? ¿ WARN? No. Eres magia... Eres, entonces... Transmucción. Eres, mas... Dame consejo. Soy cocinadora, pero dame más consejo. Y... Si no rey, yo le castigo con ese... Huascacara, de ganado, con ese le castigo. Sí. No me estan, no están reyendo, yo le castigo. Voy a comprar una caricia de gato. consejo, consejo no sígueme para consejos mijitos, rico cocino mijitos que rico cocino mijitos no saben este caldo de arroz no saben, guauas guauas este caldo de arroz para sesión están botando caldo de arroz no saben si no saben cocinar mejor quítate o siente en casa raspando para hacer cosas caldo está cocinando arroz y ya va a sacar otro lado ya hay otro, aquí mismo está cocinando caldo con arroz arroz a la pastilla va a sacar ya caldo caldo va a sacar aquí mismo para cocinar y eso va a, están de ganas botando para perros eso no es guauas eso es porque no saben cocinar y las mujeres son javichinas piscosas va a comer caldito de arroz hasta que haga arroz bien no guauas va a comer caldito no guauas ahorita ya voy a comer hasta que haga bien arroz guauas y va a sacar los platos rotos guauas ¿Quieres? aca 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 Si, y al avanzar. Por eso el fútbol dice Sosoka, ven a ir a comer. Comiendo, pero eso es fácil. Ve, Sosoka, timblarita, pues ve, piedra, ve. Tieno más, pero manos, cuerpos. Ve, pues ve. Ni plata ya no puedo coger. Mira, Sosoka, timblarita, pues ve, ve. Estás mintiendo, Decan, por nervioso no vas a decirte. Y es porque tiene cachos largos. A ver, espera, para hacer como el cachado como te. Así queda, por eso ya eres viejo ya. No, cacho, no se ve nada para que diga cachados. Por eso ya eres viejo. Con nariz de mocho o por la noche. Y además tiene cachos largos. Por eso lo siento más chido para estar andando. A ver. Mucho siento, por eso. ¡Más chido! Por eso estás yendo. Esto para salir, como es porrea, para lo que no entienden es esto. Pero, este es bien de... ¿De que será? De borrego. De borrego, es. Por eso eres borrego. Pero para remedio es esto. ¿Remedio de qué? Para fregamento de pies. Para, no entendiendo, para... Para, no entendiendo, para... Para ref... ¿Cómo digo? Para ref... ¿Cállas? ¿Cómo se rectificas? Este... Ya que siento, sacando manteca, fregar. Porque estás doliendo. no te castigas de este este pero cuando no entienden guaguas cuando va con marido ese no entiende toca estar con este castigando este es guaguas una cosa guaguas guaguas no saben cocinar tanto es jodido amigos a mi ha de hablar yo si se cocinar pero vos jaricina estas corriendo como cualquiera las quieras de mal no voy a ir a buscar en huevos solo estuve caminando pero huevos estan aqui habiendo estas corriendo para allá pero no estuve yendo a visitar huevos pero imaginate me vas a decir uno de esos que viene hierno y el roco a que va a decir no se como si se cocina este hazlo tan bello mija que mando que mando? me voy a ir a cocinar aqui ah sabras cocinar si no con este huevo quemado yo que huevo quemado cuando he dado? 8 días pero no he dado huevo quemado yo fui al roco hasta donde ya no podes replastar mi huevo huevo se le da mija que vamos a hacer? seco seco vamos a comer vaya chancar es que? café de que vamos a hacer? de Népalo no será de hacer? que es? agua de Népalo agua de Népalo agua de Népalo agua de Népalo va como chif verás va como chif verás va aprenderás no? vamos prende y tratan de lavastas no puedo haricena que para es que no me ronan cuando encuentro marito canoas las puedes hacer eh? no ves ya que me ronan pero trastita trastita lava lava trast ganita me va a darse llorar ahorita ganita de ganita lava trast ganita me va a darse llorar lava trast hijos no entiendes van llorar ma cuando has lavado trast tengo 고양ita Sí la ve, sí la ve. ¿Cuándo? Otro día. Otro día. ¿Eso será para otro día lavado? Sí, y pagado es. ¿Pagado? ¿Qué pagado? Dígame. Lavarás bonito con jabón. Ya está lavado y es. ¿Qué lavarás bonito? Oye, hasta lavarás. Mija, ya está contenta de hacer jerarquía. ¿Contenta serás, mija? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, lava, lava rapidito. Lavado bien, todo. Para que llore nomás a saber lo que eres. ¿Por qué le vas a hacer tus caras? No sé, yo voy a matar más. Lavarás rápido. Así no voy. Castígame si puedes. Si puedes. ¡Ven! Ahora Sosoka, pero vene. Lava. Rápido, mija. Lava rápido. No te decastigás. Pero lava, mija. No. Lava, mija. No. Lava, mija. No. Lava oro. No. Lava, mija. No. Lava, mija. Cholla diente. Lava. No quiero. Lava, cariño. No. Lava, chopete. No. ¿De qué mismo quieres? Lavar. Ya no quiero lavar. ¿Cuándo encuentro un ahorita? ¿Cómo vas a mantener? Lavando horitas, unos animales, cocinar. Pero ahorita hasta no quieres. Es que es la hora que no quiero. Dios mío. Por Dios de aquí no me hagas llorar ya. Ya, ya. Viejo llorón. Viejo llorón. No soy llorón, viejo. Ya vas a robar. Espérate. Ya no vamos nunca más. Nunca más. Ya, mija. Última lava. Ya. 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 Ves surviving. Que respondamos. Ves ganas. Ves ganas. Ves ganas. Que enojada está la noche lara. Seriamente enojada está la noche. Mija. Sussuka ven a comer. Sussuka. Ven a comer mi hija. Que? Ven a comer. Para que vos que tengas cuerpo Solo cebolla le de Esta es cebolla ensalada mija Para que hagas En forma Como come esta ensalada Cebolla mija Ojalá que no mueras Ya quiero que te muera No se Todavía no me va a morir No dice que ya de los viejos temblando Corona aún no te vas Pero dice que está temblante Temblante te da así Vaya y llevas corona Irán nomás Sigue para más consejos Ja, 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 ja Buena Esperancita comiendo cebolla Y te va a comer la dos nomás Que buena Esperancita que has comido ¿Verdad? Es para mí Yo voy a comer Ya sé Ya toca Todo lo que cebollita era Pero todo es Para que hagas De forma No El lado también Quiero el lado Y un plato Que un día Para pobres Estas familias De este banco Se han llevado Todo Pagando de letra De banco No le Sin plata ¿Por qué? ¿Por qué? Vele banco Cómo está llevando Plata ¿Qué te regalas? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Quiero citarme la fila En el día de hoy Pero a mí calla Si vos vas Dime la cosa No le